Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lente vuelos Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy tina porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos ponen vida pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lente vuelos Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy tina porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos ponen vida pero al final, pero al final, pero al final, pero al final El cabello me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lente vuelos Y miré la noche y ya no era oscura, era de lente vscara, era de las primeras Y miré la noche y ya no estía caballero draggingan vida pero al final yle Que even sea una Y miré la noche y ya no tiene Y miré la noche y ya no Y miré la noche y siade